Y doy gracias por lo que me ayudaron aquí en Hermandad Mexicana, tanto como la que le da las clases a uno, que lo orienta bastante a uno en todo. Desde cuando uno va a las huellas hasta cuando va a la entrevista y ya para ir al juramento lo mismo. Le ayuda de una manera muy bien y yo recomendaría de que le ayuden a uno lo máximo. Gracias.